Mi pena se va al verlo llegar, déjame un ratito que quiero bailar Bellazo en la cuella, no nunca sabrás, de Rosario la frontera para este lugar Con su abandono carpeo, hoy te hizo llegar, se alegra mi pago al verlo tocar Debe agachar el pasito y esa estirar, de repente con su mano no voy a apretar Cuidado con boca se puede cortar Capucha que lindo me hizo bailar, bailando este gato la quiero enredar Cuando me llamo, se empieza a alejar, como haciendo la gotita, me empieza a soñar Con esta corte, no tan es que no hay compás De luz en la viola, el chato va a ser Un perpique de parrillos que viene el rival A veces el pascual no llego, a mi historia va a dar Y tal en un lado se acaba enojar